Miren bien cómo va a terminar un entierro de un joven, donde sus amigos comienzan a pelear entre ellos mismos. Se comenzaron a vociferar palabras, muchas palabras o cenas. Miren, eso fue tú me da, yo te doy, tú me da y yo te doy. Eso es un entierro de la juventud de ahora. Miren bien, mírenlo bien, mírenlo bien. Todo comenzó con unos puñetazos. Ahora miren bien cómo el de poloche blanco empuja al otro y se arma el jala jala. Tú me empuja, yo te empujo. Toma, otra vez otro pleito del otro lado. Tú me empuja, yo te doy. Y se armó encima del muerto, como que nada estuviera pasando. Mira, mira, mira. No hubo otro muerto ahí porque Dios es grande. Miren bien, miren bien, miren bien. Miren bien, cómo esta juventud está perdida. Miren bien, esta juventud no sabe lo que quiere. Tiene mierda en la cabeza. Van a un entierro y terminan peleando como perros y gatos. O será que son todos enemigos o todos amigos. O será que están jugando a Tom y Jerry, el gato y el ratón. Y de dónde aparece uno que es supuestamente uno de los más guapos. El vestido de negro. Donde tuvieron que controlarlo. Porque si no, iba a haber muerte de ambos lados. Pero ahora bien, si te van a enterrar el muerto, entiérrenlo. Pero no hay por qué pelear. Si tienen reciñas viejas. No las cautelaron ahí mismo. No. Pero gracias a Dios que ninguno estaba armado en ese momento. Supuestamente. Y no que se quiso ocultar lo que directamente iba a pasar. Pero, ¿qué pasaría después? De ese desenlace. Donde los jóvenes entran a trompar y seguían. Mira dónde se demayó ese. Ese fue un trompón que le dieron. Y se demayó. Que votó el tiempo. Votó el tiempo. Votó el tiempo. Vamos a ver. Pongamos nuestra parte. No hay por qué. Si usted va a enterrar un muerto. Hacerse algarabía. No. Y matarse de usted mismo. Como si fueran los peores enemigos. Pero si fuiste a enterrarlo. Fue porque tú entendiste que eras amigo de él. No su enemigo. Pero el pleito se exigió más adelante. Más adelante. Ellos siguieron su pleito. Se dio a más. Se dio a más. Pero a más. De más no poder. Porque se dieron más golpes fuera de ahí. Las grabaciones son sumamente delicadas. Por eso no las hubo. Por eso no las hubo. No. 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 Gracias.